La fecha 15 se inició en Armenia con victoria del Medellín sobre el Quindío. Los del Poderoso anotaron por intermedio de Diego Erner y Felipe Pardo para el 2-0 como visitantes. En Ditaires y Tagui empató con Envigado. Precisamente los Naranja abrieron el marcador con autogol de Javier López e igualó para las Águilas Doradas, de pena máxima, Felipe Correa para el 1-1. En el Campín marcó primero para Santa Fe Omar Pérez. Wilder Medina puso el 2-0. El mismo Wilder, de pena máxima, anotó el 3-0. Descontó para el chico Juan Alejandro Maecha. Sin embargo, el 4-1, Cardenal, fue obra de Jefferson Cuero. Luego marcaron para los ajedrezados de Boyacá Luis Alberto Núñez y Edwin Móvil, dejando el 4-3 definitivo. En el Pascual Guerrero, Cali y Millonarios igualaron. Rafael Roballo adelantó a los embajadores, pero los azucareros empataron con Brian Perea. Sin embargo, Pedro Franco le dio la ventaja a los capitalinos, hasta que Carlos Lizarazo dejó el 2-2 concluyente. En Barranquilla, Charles Monsalvo sorprendió al Junior al minuto y puso en ventaja al Tolima. Luego fue Jimmy Chará aumentando la cuenta para los pijaos y llegó el descuento para los tiburones, 2-1, final y caída de local. En Neiva, el pasto que buscaba asegurar su clasificación ante un irregular Huila, se llevó una goleada inesperada en un arbitraje cuestionado. Los Sopitas le marcaron seis goles al conjunto nariñense, que aplazó su clasificación en esta jornada. Los goles del Huila los protagonizaron Armando Maita en dos ocasiones, Tresor Moreno y su hard-trick, y Edinson Palomino, marcando históricamente este gran número de goles en el Plaza Salcid. Ahora los de Álvaro Jesús Gómez llegaron a 18 unidades. En Yopal, Cúcuta era consciente que de conseguir una victoria estaría no solamente alejándose del incómodo tema de la promoción y el descenso, sino que además aceleraría de nuevo la posibilidad de meterse al grupo de los ocho a los cuadrangulares semifinales. Y como prueba de ello, al minuto de haberse iniciado el encuentro, Henry el Diablito Hernández le anotó el primero al meta Ricardo Jerez. Inmediatamente los de casa reaccionaron y Cristian Palomeca, de pena máxima, vence a Luis Estacio para el 1-1 de los petroleros. A pesar de la paridad, los dirigidos por el técnico Guillermo Sanguinetti consiguieron el segundo con el tanto argentino de Rodrigo Soria y el 3-1 de Leonardo Castro. Para la etapa complementaria de la ansia petrolera, acortó las distancias con Juan Guillermo Arboleda, que al momento de impactar la pelota, la termina desviando Javier Araujo para el definitivo 3-2 en contra. Con este revés ante los nortes santandereanos, los aurinegros se quedan con 14 puntos y ocupan el último puesto en la tabla del descenso, mientras que Cúcuta Deportivo llega a 21 unidades y se acerca al grupo de los ocho clasificados. Finalmente, Quida como visitante en Tunja empató un tanto y perdió las posibilidades de avanzar a la siguiente fase, mientras los dirigidos por Juan Carlos Díaz siguen sin ganar en el torneo. El conjunto asegurador marcó primero con un cabezazo de Daniel Briceño e igualó para los patriotas Giovanni García de Pena Máxima.